Mi cuenta en ambas plataformas, arroba rosa guión bajo periodista, estamos revisando los posibles escenarios de cara en proceso electoral presidencial. Según el último informe presentado por Datincor y su presidente Jesús Eguías nos ha estado acompañando en el programa y retomamos la conexión con él para conversar ahora sobre los hipotéticos escenarios polarizados. Este estudio, le recordamos, es el último de febrero de 2023 con una muestra de 1.200 personas entrevistadas. Retomamos la conversación, señor Jesús. Bueno, continuamos entonces. Fíjense este detalle, ¿no? En el escenario, digamos, donde la oposición está dispersada, fragmentada en varios candidatos, María Colina Machado tiene 17 puntos y Benjamín y Maduro tiene 16 y Benjamín Raúlceo 12. Y luego más abajo, con menos de 10 puntos, están Rosales, Capriles, Guaidó. Y otros, como 10 candidatos más, tienen menos de 2 puntos. Sí. Entonces, encontramos con que en el caso polarizado, o mejor dicho, en el anterior escenario, indudablemente Maduro tendría posibilidad de ganar porque la oposición no puede ir con el chavismo a una elección con un punto de ventaja. Porque puede pasar lo mismo que pasó cuando Capriles, Maduro en el 2013, Andrés Velázquez en Bolívar, en el caso de Varinas, hay que llevar una ventaja más holgada. Y eso no... es decir, eso significa que la oposición tiene que unirse para que pueda derrotar al gobierno. ¿Qué pasa si se une la oposición? En un escenario de total unidad opositora, con un solo candidato opositor, Maduro tendría 21 puntos y María Colina Machado tendría 37 puntos. Es decir, 16 puntos de ventaja. Raúceo tendría 34 puntos, verso 21 de Maduro, y una diferencia de 13 puntos de ventaja. Sí. Manuel Rosales, 31 puntos, 10 puntos de ventaja. Capriles, 9 puntos de ventaja. Guanipa, 3 puntos. Y Guaidó, 1 punto apenas. Incluso Guaidó tendría hasta un punto de ventaja. La oposición estaría bien. ¿Y esto qué significa esto? Que si es María Corina la candidata, ella ya dijo que ella no quiere a los alacranes, no quiere a los que están negociando, a los que quieren acuerdos con el gobierno. Y son varios los sectores que se han sentado con el gobierno, incluso partidos nuevos de centro, quizá como Fuerza Vecinal, como la Alianza del Lápiz. Todos han tenido encuentros dentro del Palacio de Miraflores. Entonces, usted nos hablaba de eso, ¿no? Que María Corina como candidata tendría un techo. Pero ahora, ¿qué posibilidades tendrían los otros candidatos? Porque no están apareciendo en las encuestas. Claro, y es un techo que ella misma se puso. Ella lo ha dicho abiertamente. Yo no quiero estar en contacto con esa gente. Ok, está bien. Es su derecho. Pero electoralmente se está poniendo un límite. En cambio, Benjamín Raúceo está creciendo y no tiene techo. Todo depende de la narrativa que él pueda desarrollar en este sentido. Igual pasaría con Rosales, con Caprile, con Guanipa. Yo creo que en la oposición, con miras a las elecciones primarias, se están creando como tres factores determinantes. Porque uno, María Corina Machado, que está capitalizando el descontento opositor con la gestión del G4, el gobierno llamado, el gobierno interino, con todos esos elementos, ella está capitalizando ese sector. Ese rechazo que hay hacia el gobierno y también hacia el G4, por un lado. Ok, vamos ahora con Benjamín Raúceo. ¿Qué representa? El otro factor importante va a ser el G3, que es Primero Justicia, la acción democrática de Henry Ramos y Un Nuevo Tiempo. Ellos todavía no han definido candidatos, pero eso va a ser un factor importante dentro de las elecciones primarias. El tercer elemento es Benjamín Raúceo, que hasta ahora no sabemos cuánto más va a crecer. Todo depende de lo que él haga de aquí en adelante. De sus propuestas y su narrativa. De su idea. De su idea. A propósito de lo que comenta, en medios de comunicación trascendía la información que él decía, que una de sus prioridades era que las universidades públicas pasarían a ser privadas o que privatizarían las universidades públicas. Esto le restaría obviamente puntos de ventaja. Es cuestión de las propuestas que van a presentar y de todo el discurso con el que van a llegar a los medios de comunicación estos candidatos, lo que también podría estar generando aceptación o rechazo en distintos sectores. Así que, digamos, queda tiempo todavía por analizar y por ver cómo van a transcurrir estos procesos de cara a esa elección primaria y a las presidenciales. No hay tiempo por delante. Así es. Y bueno, ya veremos cómo se desempeña. Y ahora el tema de fondo de todo esto, Rosa, es el nivel de decepción que tiene Venezuela. Y como yo siempre he dicho, cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y en este momento están en un proceso franco de invención que todavía no ha terminado de definirse. Se vislumbra un poco Benjamín Raúceo, pero no está totalmente definido aún. Hay mucha gente que no ha tomado partido, mucha gente que no ha decidido qué es lo que va a hacer en el 2024. Hay tiempo por delante y ya veremos lo que va a pasar de aquella. Incluso podría aparecer otro, una figura de Oxider, por ejemplo. O Insider, alguien dentro de la política que no se haya manifestado hasta los momentos. No sabemos. Cualquier cosa puede pasar de aquí a allá. Pero yo creo que los políticos de oficio ameritan una gran reflexión, sin duda alguna. En Venezuela se rescablajó toda la estructura política del país. No están dando resultados. Los venezolanos no sienten que le están dando respuesta a sus problemas. Muchos políticos están insinismados en los asuntos del poder, en sus asuntos propios, personales, de carácter político, mientras la inmensa mayoría de los venezolanos está preocupada por el tema económico, el tema del desempleo, el tema del alto costo de la vida, la inflación. Y eso también lo revelan las encuestas. Eso está en las preocupaciones máximas de los venezolanos. ¿Quién responde ante eso? Es parte de lo que también reflejan sus estudios, que la principal preocupación de los venezolanos ahora es el tema de la inflación, que es otro de los titulares que veíamos en los medios de comunicación. Además, preocupa mucho, señor Jesús Seguías, el tema de la desigualdad, que ha venido aumentando. Mientras unos, por ejemplo, en estos días de carnaval, celebraban con grandes fiestas, cosa que también se aplaude. Y está bien que a muchas personas les vaya mejor incluso, pero contrasta mucho con la situación de un porcentaje muy alto de la población que lamentablemente el salario no les alcanza para abastecerse con la comida. La canasta básica está muy lejana al tema del salario mínimo y es una de las grandes preocupaciones. Eso de que la Venezuela se arregló o cuando vemos imágenes en medios de comunicación internacionales de un país que pareciera prosperar, pues la realidad es que hay muchos contrastes y mucho camino por superar en ese sentido. Así es. Y yo le he dicho, mire, yo le he dicho a mucha gente de oposición, amigos míos, les he dicho, mire, a quien más le conviene que levante la sanción y que se recupere la economía es a la oposición. Y estoy hablando de las sanciones económicas, nuevamente con las demás sanciones para no entrar en conflictos y en polémicas. Las sanciones económicas están afectando a todo el mundo. Los empresarios privados que quieren arrancar a producir no pueden hacerlo porque tienen grandes limitaciones, sobre todo con las sanciones financieras. Esos son temas que tienen que discutirse. Y la oposición, ya que decidió que la ruta correcta es la ruta electoral, pues los votos importan. Y los votos que están en Venezuela de la oposición no son totalmente suficientes como para ganar contundentemente en una elección donde tienen que demostrar, digamos, una ventaja notable. Ese es el tema. Bien, señor ejército. ¿Y cuál es la forma en que puede aumentar la votación en la oposición? Hay dos maneras. Uno, pescando en la cantidad de chavistas descontentos. Dos, en esa gente que ya está decepcionada de todos los políticos. Pero tres, con los electores opositores que se fueron del país, que son casi cuatro millones. La mitad de la población electoral opositora que existía en el 2013 ya no está en el país. Y no tienen capacidad de votar afuera. Y una gran cantidad de jóvenes que tampoco están inscritos. El gobierno no va a hacer absolutamente nada para que voten. Es un número de tres millones de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral. Señor Jesús Seguías, antes de despedirlo, quisiera también unir a nuestra conversación al secretario general del partido PINA, Irving Ríos. Él también ha anunciado que va a participar en este proceso de primaria. Son muchos los partidos, muchos los nombres que están en este proceso. Y él nos va a dar su opinión sobre estas encuestas que se han venido realizando para que usted también nos dé su opinión. Vamos a escucharlo y revisamos antes de irnos a la pausa. Particularmente el caso de las primarias es bastante interesante, ¿no? Porque podemos ver que se han hecho algunas encuestas y las encuestas siempre van a dar punteando a una persona en particular y no hay algún tipo de coincidencia. Eso llama poderosamente la atención. También tenemos que recordar que la estadística no es una ciencia exacta. Ahora, bien, nosotros hoy día sabemos qué es lo que quiere el país. Y aparte de eso, también sabemos y conocemos las razones por las cuales la sociedad se ha venido desmovilizando políticamente. Ahora, viene la parte interesante, que es la parte nuevamente de lograr las condiciones y desarrollar la estrategia para volver a compactar y politizar a esa sociedad. Bien, ya nos hemos dado cuenta que las personas hoy día ya no apoyan a un político ni tampoco le dan un cheque en blanco. Hoy día la sociedad está pasando por una tensa calma donde está analizando el recorrido de cada uno de nosotros, las propuestas, los programas y las decisiones a tomar por cada uno de nosotros. Yo veo con muy buenos ojos el hecho de que hayan tantos o existamos tantos precandidatos en este escenario porque nos va a poder permitir expresarle al país lo que nosotros tenemos por dentro y nos van a poder evaluar también en base a nuestro recorrido político. La sociedad ya está cansada del modelo político que se ha vivido durante 64 años y es la oportunidad de darle al país justamente ese político que pudiese hacer las cosas de manera distinta, que en base a su recorrido, sus programas, sus planes tengan la posibilidad de cohesionar a la sociedad en torno a un proyecto y ese proyecto justamente es abandonar la estrategia política de dominación del individuo a través del fomento de la pobreza. Yo los llamaría a la reflexión con la siguiente frase de Sócrates que él decía que el precio a pagar por desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Y lo mismo pasa en el condominio o en una empresa si eres accionista y no te involucras en los procesos. Entonces, definitivamente tenemos que involucrarnos. Un ejercicio donde tenemos que sacrificar un poquito del tiempo y tomarnos la molestia de investigar a cada uno de los precandidatos. Bueno, hablaba de que la población pues también tiene una tarea pendiente de investigar cada uno de los candidatos y sus propuestas. ¿Usted ve positivo, señor Jesús Seguías, la cantidad de candidatos que hay dentro de la oposición? Usted llamaba la importancia de la unidad, pero como todavía queda camino por recorrer, ¿qué trascendencia puede tener la cantidad de propuestas que pueden escuchar el venezolano? Decía Irvin Ríos que es positivo. ¿Usted qué opina? Mire, en primer lugar, la cantidad de candidatos que hay, lo que revela en primer lugar es que la política venezolana ya ahora es tierra de nadie. Que no hay partidos políticos bien posicionados, que sean los referentes nacionales como había anteriormente. Ya es tierra de nadie y cualquiera considera que tenga el derecho de ser aspirante. Entonces, eso, desde ese punto de vista, digamos, general, es bueno que haya todos los que quieran aspirar y que puedan participar. Lo único que pienso es que para la oposición venezolana, ese escenario tan disperso, lo que está garantizando la victoria del adversario, que es el gobierno. Sencillo, la única estrategia, digamos, la única estrategia coherente, o mejor dicho, la estrategia clave del gobierno para ganar en el 2024 es dispersar la votación opositora, es contribuir a que eso se disperse al máximo o que ellos mismos, sin que el gobierno haga nada, decidan hacerlo. Ya vimos, por ejemplo, que María Corina Machado decidió dividir la votación entre los puros, los impuros, los buenos, los malos, y obviamente que eso alegra muchísimo al gobierno. Pero, al mismo tiempo, tenemos que la otra parte de la oposición tampoco está convirtiéndose en un referente válido. Y todo ese fraccionamiento en las candidaturas a la final va a beneficiar al gobierno y al adversario en forma muy clara. En el 2021, en las elecciones regionales y municipales, la oposición obtuvo más votos que el gobierno y apenas pudo conquistar cuatro gobernaciones. Sí. Pudo haber ganado 20 gobernaciones. Son las lecturas de los últimos procesos. Y eso no ocurrió. No. Entonces, quienes tengan aspiración de un cambio deben revisar todo. ¿Cuál es la propuesta que se va a hacer? ¿Y cómo va a ser el tema de un candidato único? Entonces, ahí es donde vienen los grandes dilemas, los grandes desafíos, que no sé cómo lo va a resolver finalmente la oposición. A menos que sea un candidato que se convierta en un gran referente nacional, arrope a todo el mundo y no haya más que plegarse a él. Eso pudiese ocurrir. Bien, señor Jesús. Pero hasta ahora no hay... No se vislumbra nada. Agradecemos su análisis y su participación en argumentos, como siempre. Gracias por brindarnos la información más reciente de su estudio realizado por Daticor. Saludos, Rosa. Saludos a todos. Gracias a usted y gracias a nuestra audiencia que ha estado muy pendiente de este tema. Las reflexiones de Jesús Seguía sobre la polarización, la cantidad de candidatos que hay para un proceso electoral primario y también las enseñanzas que dejan procesos electorales del pasado, como el tema de la unidad afectado a la oposición venezolana y también el creciente rechazo que hay por parte de los ciudadanos hacia la política y los políticos. Más del 70%. Bueno, este fue nuestro primer tema en argumentos. Al regreso, vamos a tratar un tema muy importante para nuestro país. Les cuento que el Acuerdo de Ginebra cumplió la semana pasada 57 años, pero es un tema que sigue en debate, que sigue en discusión. Nosotros vamos a entrevistar al internacionalista Raji Morillo al regreso de la pausa. Sus preguntas sobre este tema también son muy importantes.